Cuando nosotros llegamos aquí y empezamos a construir el espacio, se asomaban y nos decían cuándo habría la parada. Entonces, cuando intentábamos explicar que era una tienda de diseño, no entendían la palabra diseño, entonces teníamos que decirle, los niños dicen que es una tienda que vendemos dibujitos, eso es lo que creen que se hace aquí, ¿no? Y es lo que se hace aquí, pero bueno, es una manera de entenderlo. A mí me interesaba mucho porque Cuba es un país que como que reutiliza, ¿no? Tiene mucha la filosofía de resolver y a mí las trapichopi me parecen increíbles y también en Europa siempre no solo había comprado cosas de segunda mano. El 80% de los productos son reciclados aquí o recuperados de materias de uso. Utilizamos concepto upcycling, que es como lo que se usa más fuera, que es cuando no solo está reciclando un producto, sino que le está dando un mayor valor. Los cubanos quizás lo entendemos de una manera hasta natural. No es porque pensemos que reciclar sea cool, ni que sea bonito, ni nada, sino porque no tenemos casi muchas más opciones y simplemente cuando vemos algo que creemos que nos puede servir para otra cosa, nos lo votamos. Decimos, ah, muy bien, de esto voy a hacer hasta que ya me saco el problema de buscar con qué iba a hacer tal cosa. O sea, sí he oído a cubanas ahí que me han dicho, no, pero, váyate, he creado nuevo con brillo, ¿no? Y dices, bueno, madre... ¿Han dicho así? Sí, sí, lo del brillo me lo han dicho también, que pensaba, bueno, hay que ponerle brillo en nylon y ya, ya resuelto. Dorado. Y ponerlo en dorado. Pero creo que, obviamente, o sea, hacia donde se proyecta clandestina vas a hacer una marca de calle. Tiene que ser una... Además, que el sentido de todos los esloganes de clandestina son de calle, porque se nutre de la calle, entonces no... Y para mí es una paradoja que clandestina no venda tanto a los cubanos porque es contradictorio, no tiene sentido. O sea, porque se nutre de eso, o sea, y está hecho para ellos. ¿Qué está hecho para ellos? ¿Qué está hecho para ellos? ¿Qué está hecho para los cubanos? ¿Qué está hecho para ellos? ¿Qué está hecho para ellos? ¿Qué está hecho para ellos?